Saludos, saludos mi gente, que es la que hay, que dicen todos sus suscriptores de la familia Recio Saludos Saludos para todos ustedes mi gente, hoy sí que lo vamos a llevar a una aventura como siempre diferente con nosotros la familia Recio Hoy lo vamos a llevar a presenciar de un evento de música de la gente más dura que hay ahora mismo en el género urbano De la música de reggaetón, lo vamos a llevar con nosotros a ver a Huicín y Yandel Así que prepárense mi gente que se van a gozar un espectáculo bien duro Quiero darles las gracias a todos ustedes los que chequen otros videos Y a la misma vez quiero aprovechar este momento para dejarles saber a todos los que ven los videos Que cuando ven videos de los gallos y cosas así, esos son gustos míos personales Y que, ¿por qué lo hago? Porque una tres cuarta parte de los suscriptores que hay son todos galleros Y para mí es un placer que ellos vean las cosas mías, las cosas que tengo Pero les quiero dejar saber que no van a ver peleas de gallos en nuestro canal Solamente les puedo enseñar los gallos más nada Así que ya te saben, es un placer, quería dejarles saber esto Y a gozarse de toda esta música buena que le vamos a proyectar en vivo Ya llegamos, vamos rumbo, estamos subiendo las escaleras, ya estamos en vivo, casi en vivo, ya estamos aquí Estamos llegando En vivo y en directo ¿Dónde saben, W? Bueno mi gente, ya sí llegamos, ya estamos sentados Ya nos estamos ubicando Estamos esperando que llegue todo el mundo Ya por ahí viene W Yandel ¿Dónde saben, a Matar Gadilla? Hoy va a ser un party bien duro Y como les dijimos, lo vamos a disfrutar, lo vamos a disfrutar con ustedes ahí en la casa Y esperamos siempre que los videos de nosotros siempre sean desagrados Especialmente de nosotros, las familias Rezo Así que en breve, me están calentando la música, el DJ Estamos aquí activos ¿Dónde están las familias Rezo? Ya saben Hoy es la primera vez que llegamos temprano a un evento de un concierto ¿Y esto llega temprano? Hoy llegamos temprano ¿Qué bien llega temprano? Siempre llegamos cuando ya está todo comenzado Pero hoy llegamos temprano, todavía no ha empezado Hoy llegamos bien Así que hoy no se van a perder de nada de lo que se va a presenciar aquí hoy Así que ya ustedes saben mi gente A gozar se ha dicho ahí en la casa Reggaeton a todo fuego En el hotel en el hotel enlazados Tú me quieres dar un roce Mi papi no lo voy a dejar un roce Tienes un balón, me paca y la vista destroce Tienes un balón, me paca y la vista destroce Diga a la playa a todos, no quieres hacerlo No quieres llegar a todos en el hotel en el hotel en el hotel en Venezuela Venezuela, Colombia, Chile, México ¡Singenes los laborios en Venezuela! Venezuela, México Chile, Brasil y la casa El Salvador, Argentina Gracias por la oportunidad Siempre es un honor cantarle Gracias por tantos años de apoyo Y a toda la gente que está aquí la van a pasar bien Es un súper concierto Y a toda gente que está aquí la van a pasar bien Nos ha venido a preguntar con los raciados ¡Hasta la mitad! Si no es el otro país Quiero dar tu peso, nena Ponte en un parque Esta noche nada nos frena Hoy hay luna llena Y tú sabes que en su día casarte hoy Conmigo te quedas ¡Dímelo! Porque todo siempre comienza el disco Todo siempre comienza el disco Con la mami así yo nunca me ha visto Que todo siempre comienza el disco Con la mami así yo nunca me ha visto Que todompre hay que م Llego en mano oscuro, seguro, te cuento el duro. Me río de puro, de duro, de del duro. La disco tenga que hacer revuelta y que el llama se suelta. Ahora nos vamos seguros. Y sin dejar el pelo, en tu coge vuelo. Con el real, no mamá, no mamá. Y sin dejar el pelo, en tu coge vuelo. Dale suena, dale más suena. Dale suena, dale suena. Dale suena, dale suena. Dale suena, dale suena. Dale suena, 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 dale suena. ¡Vamos! Explícale que conmigo se sienta con la etapa Y yo si te llamo ven y las caquetas te están listas Dice que ya se acabó, que mi nombre tuviese la voz Que no te faltan con el gol, que no te salen a la zona Explícale que conmigo se sienta con la etapa Me ha podido la voz, y el nombre ha pillado que tu papá me evita el reloj Explícale que conmigo se sienta con la etapa Explícale que conmigo se sienta con la etapa Me ha podido la voz, y el nombre ha pillado que tu papá me evita el reloj Todo lo que me encanta y lo que eres tu padre Explícale que conmigo se sienta con la etapa Dice que suelo conmigo el corazón te estuda Tanta la mesa tendida y te dará desnuda Como te pierdas las piernas y tu cuerpo te suba Explícale que conmigo se sienta con la etapa No te voy a pedir que conmigo se sienta con la etapa No te gusta la verdad, no te vengan que yo Esas son las dos, y el nombre ha pillado que tu papá me evita el reloj ¡Va! ¡Va! No te vengan que yo, esas son las dos, y el nombre ha pillado que tu papá me evita el reloj Este padre empieza a verla Venga como ella frontera Te luchéa y se voltea Llamará y desnudará Este padre empieza a verla Venga como ella frontera Te luchéa y se voltea Llamará y desnudará ¡Ey! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Suscríbete! ¡Es que se tira! ¡Es que se tira! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Se tira! ¡Gracias! Dígate que ese rea no caiga corazones, todo se olvida bailando así que sonrino y ores, en cuanto olvides tus penas y lástimas. ¡Vamos a lo que se llegó! ¡Vivida y felicidad! Dígate que te abrigo el corazón, desde que ella se marchó, necesito un desamor, para que salga sin tu amor. ¡Vivida y felicidad! Dígate que te abrigo el corazón, desde que ella se marchó, necesito un desamor, para que salga sin tu amor. ¡Vivida y felicidad! ¡Vivida y felicidad! Dígate que te abrigo el corazón, desde que ella se marchó, necesito un desamor, para que salga sin tu amor. Dígate que te abrigo el corazón, desde que ella se marchó, necesito un desamor. ¡Vivida y felicidad! ¡Vivida y felicidad! Dígate que te abrigo el corazón, desde que ella se marchó, necesito un desamor. Dígate que te abrigo el corazón, desde que ella se marchó, necesito un desamor. Dígate que te abrigo el corazón, desde que ella se marchó, necesito un desamor. ¡Solid! De la manera que tú quieres ¿Qué me parece si me fuera a corazón y tal? Tengo pa' mí todo lo que no puede necesitar Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué me parece si me fuera a corazón y tal? Yo quiero que le damos un buen aplauso, soy un don a la mujer de Patria ¡Aplausos! ¡Vamos a la cama, Capito! 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 ¡Vamos a la cama! ¡Vamos a la cama, Capito! 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 ¡Vamos a la cama! 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 ¡Vamos a la ¡No, no, no! y 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 ¡Vamos! Y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, que te aponara. Y anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, que te aponara. Cuentón si tú no aguantas, puente tú no vamos a su tierra. Amigo, Di Jesus, Anoche soñé contigo, sin miedo, sin miedo. ¡Justo, Junto, Junto! Justo, justo. ah como se vea y se puede Calca pal carajo, cabrón custom de la casa de la casa Y te iba a usar a la mujer de espinha de la clara Pa-pa-pa-bra, si va a estar negada Si no te me hagas, ¿qué cojo desde vivo? Y tú has visto mi cara, el sabor de su mente No me quieras caer ya, escuchamos mi gente Ya no soy high, soy como en tarda Soy el que será mi bebé y también el que la goza Es la cosa, mami, es la cosa es que mi caso es que otra cosa pasa ¿Cómo dice el ejemplo? ¿Ese es qué? Acer a la tierra ¿Más duro? ¿Cómo? Acer a la tierra ¿Cómo dice? Acer a la tierra Brincando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Los y y no me voy a dejar y no me voy a dejar y 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 Nueva York, no le voy a decir Estados Unidos Nueva York, nunca se va a arrepentir La ciudad que no duerme Nunca se va a arrepentir Bueno mi gente, esperamos que les haya gustado Este video Que haya sido a su agrado Y nos vemos en la próxima Gracias por el apoyo Gracias Estamos esperando el carro Estamos esperando que suba el carro Ahora vamos rumbo a la casa Vamos a ver los muchachos Los muchachos no pudieron venir hoy Porque estos son eventos ricos Amanda ya tiene 18 años Pero todavía no le gusta mucho Esta cosa, ella lo que le gusta son las cosas en Lennie, Ariana Grande, Justin Bieber Y esa cosa así, entonces hay que dejarle a salvación Porque a ella le gusta su cosa Y hace poco que fue por un concierto ¿Qué fue? Johnny Lassen, no Bueno, llegó la máquina de nosotros Así que ya ustedes saben Y ahí llegó el carro No, 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 le gusta Decidiste el carro Recade a la cara, ¿no? No, 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 no No, 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 no inline